Gracias, Fernando. ¿Cómo estás, Fernando Rodríguez Oval, vocero del Partido Hacienda Nacional? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo te sentiste anoche? Bien, muy bien. De verdad que tu debate que organizas los Marx y los Jueves, Joaquín, ya es una referencia en la discusión política en nuestro país, así que siempre es un placer acompañarte y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ustedes por participar, porque el debate lo hacen ustedes. Pues sí, sí, pero sobre todo es la gente la que tiene el derecho a informarse y a poder distinguir las posturas y propuestas de los diferentes partidos y candidatos, así que sin duda espacios como ese le hacen un gran bien a nuestra democracia, querido Joaquín. Lástima que los candidatos no vayan a ir, que los imaginas limitados un minuto. Sí, verdad, sería un gran reto de comunicación, pero yo creo que habrá muchos espacios también en campaña, esperemos, para que podamos contrastar ideas. Ah, nosotros sí, por supuesto que sí. Sí, y pues el elector será el que pueda tomar sin duda las mejores decisiones. Y mientras más se discuta mejor, Fernando, porque es mejor discutir en espacios como este que ver otras cosas en la calle, ¿sí? Sí, mira, una regla, Joaquín, de todo régimen democrático es precisamente que permita la deliberación, que los actores políticos podamos poner frente a los ciudadanos nuestras posturas personales, las posturas de nuestros partidos, nuestras propuestas, las trayectorias de los candidatos a los que representamos. Y finalmente, pues, es el ciudadano el que con toda esa información hará su juicio y tomará la mejor decisión. Pero si no existen esos espacios, pues entonces desgraciadamente el ciudadano no tiene la posibilidad de informarse y de decidir, por lo tanto, quién responde mejor a sus propias preferencias. Entonces, por eso es tan importante la deliberación, el diálogo y el debate. Y esto es muy importante para mí, Fernando, porque se dice lo que se dice y al final todo se da en la mano, ¿eh? Sí, yo creo que eso habla también de que tenemos que avanzar hacia una política llena de civilidad, ¿no? Donde las diferencias no impliquen rencores personales ni nada por el estilo, sino que los políticos tengamos la posibilidad de dialogar en cualquier democracia, eso es indispensable. Pero también de discutir y de debatir, pero siempre, por supuesto, en un marco de respeto y civilidad, y nuevamente te reicto que los espacios como el tuyo contribuyen a que eso ocurra. Bueno, pues qué bueno. A ver, me ibas a dar una noticia, ¿no? Sí, fíjate, Joaquín, que estamos muy contentos porque el día de hoy iremos a conocer ya de manera oficial la incorporación de Jorge Castañeda a la campaña de Ricardo Andaya y de la coalición Por México al Frente. Hoy se incorpora a Jorge Castañeda como el coordinador estratégico de la campaña. Nosotros, desde que conformamos este frente, hace ya algunos meses insistíamos en que no podía ser un frente únicamente de partidos, sino que tenía que incorporar a la sociedad civil, a académicos, intelectuales, a agrupaciones que han estado impulsando los temas en los cuales el frente cree, que son un cambio de régimen, un gobierno de coalición, erradicar la corrupción, tener una política social que verdaderamente combata la pobreza, que permita que haya un crecimiento económico con igualdad. Y en ese esfuerzo es que hemos estado buscando a muchos personajes que se puedan incorporar. Y hoy celebramos la incorporación de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, pues no, realmente no necesita presentación, pero todos sabemos que es uno de los intelectuales mexicanos más destacados de los últimos años, más reconocidos a nivel internacional. Pero además, Joaquín, Jorge Castañeda es alguien que ha sido protagonista también en la política mexicana y en la transición inconclusa, decimos nosotros, mexicana, a la democracia. Él conoce bien cuáles han sido los avatares que ha vivido la política mexicana en los últimos 25 años. Él participó desde la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, el grupo San Ángel en el año 94, después la campaña de Vicente Fox, fue secretario de Relaciones Exteriores, fue uno de los que más impulsó también la ciudadanización de la política con las candidaturas ciudadanas. Y ahora, pues es un lujo, es un honor para nosotros tenerlo en esta campaña como coordinador estratégico. Sin duda, aportará muchísimo y será un protagonista, pues en estos tres meses en los cuales buscaremos ganar el voto mayoritario de los mexicanos. O sea, que ustedes ganan un coordinador y yo voy a perder un comentarista. Pues sí, Joaquín, desgraciadamente para mí y afortunadamente para nosotros, o sea, así será. Yo creo que el gran talento de Jorge Castaña, pues ahora lo tendremos aquí en la campaña de Ricardo Anaya, porque es un hombre que además, como tú lo has podido ver ahí en su programa, y desde hace muchos años todos lo sabemos, que tiene una gran visión de lo que el país necesita, es decir, sabe analizar la realidad y proyectar un futuro lleno de propuestas. Se han escrito varios libros que han sido un referente en materia programática de lo que este país necesita, en materia política, en materia económica, en materia de combate a la corrupción, en materia política internacional, en política social. Y tenerlo ahora, pues sin duda, fortalece muchísimo la campaña de Ricardo Anaya y consideramos que nos servirá también, pues, para que muchísimos mexicanos confíen en este proyecto. Bien, Fernando, pues te agradezco que me hayas llamado para dar a hacer este anuncio. Te mando un saludo y nos veremos ahora después de la Semana Santa. ¿Te parece bien? Claro que sí, cuando tú digas, Joaquín. Muchas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio, por supuesto. Muy buenas tardes. Gracias a Fernando Rodríguez Oval, vocero del Partido Acción Nacional, vocero de Ricardo Anaya.